Para Coros Bay, segunda, Río Miela Menuelo, Cantabria Deporte, Paula Díaz y gran victoria de la Nueve veces, campeona de España de ciclólogos, Aida Nuño, al podio. En Fedora 2022, la carrera dominada por Aida Nuño, vaya carrera con poco prueba y con la supercampeona, Caida Nuño, vaya carrera, vaya homenaje para la gran Aida Nuño, buena y buena Paula Díaz también, llevando la segunda posición a Río Miela, Cantabria Deporte, y una extraordinaria Cristina Morán del conjunto de salteros, nueva y felicidades, campeona.